¡Hola, hola, hola! Bienvenidos maestros dragoneros a este nuevo video en el cual, como vieron en el título, vamos a completar la carrera heroica al 100% para ver cuáles son todas las recompensas que nos van a entregar en esta hermosa carrera heroica por el nuevo noble dragón a la sagrada. Estamos listos para empezar amigos, así que vamos a darles ya mismo con esta carrera heroica al 100%. Iniciamos desde el nodo número 1 pagando la cantidad de 9 gemas para completar todo. Me he puesto la cantidad horrorífica de 696.696 gemas. Vamos a ir pagando uno por uno los nodos a ver cuáles son las recompensas. Reclamamos por acá las 20 gemas. Acá ya tenemos que confirmar el gasto de las gemas que vamos a realizar porque ya me pigue más de 20 gemas. Cuando llegamos a la vuelta número 3 nos van a entregar este huevo VR en donde nos van a dar el dragoncito cebada. Ese dragoncito que parece una cerveza. He quitado lo de confirmar el gasto de gemas porque si no esto se va a hacer muy tardado. Vamos a seguir avanzando por este lugar a ver cuáles son las otras recompensas que nos van a entregar en esta parte. En la vuelta número 4, la recompensa de esta vuelta, nos van a entregar comidita amigos. Un L de comida, un millón para los amigos, pero a nosotros nos dieron 591.000 de comida. Vamos a seguir pagando 38 gemas aquí, 228 gemas en esta parte y 205 por el último nodo para recibir la recompensa de la vuelta número 5. La cual nos van a entregar el Cufre Carnaval. Vamos a darle reclamar y nos sale un dragón. Efectivamente nos salió el dragón Neo Kumagai. Seguimos avanzando en esta carrera heroica y ahora déjeme decir una cosa. Ya que llegamos a la vuelta número 5, le quiero recordar maestros dragoneros que ustedes pueden participar por el sorteo de la hucha cerdito que tenemos todos los días en el canal. Y como tenés que hacer para participar van a decir ustedes. Lo único que tenés que hacer es estar suscrito al canal con la campanita activada y seguirme en mi página de Instagram. La cual la vas a encontrar aquí abajito en la descripción y dejarme un mensaje con la palabra hucha. De esa manera vas a participar por el sorteo de la hucha cerdito de todos los días. Ahora sí, continuamos con esta carrera heroica que ya me está pidiendo muchísimas gemas para poder avanzar. 237 en este caso, a ver. Vamos a reclamar la vuelta número 6, el huevo épico. Nos entregan al dragón Psicodelia. 380 gemas para hacer el nodo número 1, 262 para el nodo 3, 102 el nodo 4 y por último 108 gemas para el nodo número 5. Aquí vamos a reclamar la comidita que nos van a entregar la cantidad de 591. Está muy poca la recompensa que nos está dando, muy pero que muy escasa esa recompensa. No me está gustando, vamos a ver si en la vuelta número 7 mejora la recompensa. Llegamos al tefinal y la recompensa en la vuelta número 8 nos van a entregar 1,400 fichas. Un popurrí de fichas aleatorias, cosas que no necesitamos ya que las podemos conseguir tranquilamente en una carrera de viento las fichas que querramos. Ok, acá hay que pagar más de 1,000 gemas para avanzar en un solo nodo. 1,570 y al último 141 gemas. Vamos a reclamar la recompensa que son 60 orbes. En realidad te dan 30, pero como lo hicimos en el tiempo indicado que nos deja el juego, nos van a dar la cantidad de 60 orbes. Reclamado esto, vamos a seguir avanzando para ver cuál es la recompensa de la vuelta número 10. Llegamos al nodo 5 que ya cuesta más de 400 gemas y ya llegamos a la recompensa de la vuelta número 10. Es esta asmadura de casco viadoso para poder hacer las misiones del evento que tenemos activado en este momento en Dragon City. Ok, 581 gemas por acá, 476 y por último 247. Llegamos a la recompensa de la vuelta número 11 y reclamamos el cofre de huevo legendario. Acá vamos a ver lo que nos van a entregar. El dragón cazador, un dragoncito bastante bueno diría yo. Seguimos avanzando amigos, 2,360 gemas. Creo que es la primera vez que veo que me piden tantas gemas por una vuelta, pero todavía falta llegar hasta el final. Acá vamos a encontrar la recompensa de la vuelta número 12. Un XL de comida, me parece muy poco por una simple vuelta en Dragon City. No debería dar 5 millones para las cuentas a nivel máximo, pero en mi caso me ha dado casi 3 millones de comida. Seguimos avanzando por acá, en donde los nodos ya empiezan a tardar muchísimo tiempo. No les recomiendo amigos a ustedes gastarse gemas en esta carrera heroica. En serio, no se lo recomiendo. Vamos a reclamar estas recompensas que son 10 esencias de cada una de las rarezas que existen en el juego. Como les decía amigos, no les recomiendo gastarse gemas para avanzar en esta carrera heroica porque las recompensas están muy malas. Están nefastas, no me convencen del todo. A ver que nos dan en esta parte. La recompensa de la vuelta número 14 que es el cofrecito de orbes de dragones heroicos. En este caso me van a dar un por dos ya que lo hice en el tiempo indicado. Vamos a ver que nos tocaron. Orbe del noble dragón tensión y el noble dragón druida. Si no llegábamos a abrir el cofre en el tiempo que nos decía el juego, no iban a dar nada más que de un solo dragón las orbes. Vamos a darles en reclamar y ahora sí, 3.000 gemas por esta parte tenemos que pagar. 3.300, 100, 997, 1.122 gemas y al último casi 1.000 gemas para completar la vuelta en donde ya reclamamos al nuevo dragoncito a la sagrada que ya lo tenemos por acá. Muy bien, cerramos todo esto y una vez que ya lo tenemos preparado al dragón, vamos a seguir avanzando por este sector. Esta zona ya empieza a dar mejores recompensas, vamos a ver. Primero nos encontramos el huevo bit mítico que nos da el dragón vaquero, uno de los mejores dragones que existen en el juego en diseño. En mi opinión es uno de mis favoritos, vamos a seguir avanzando por esta parte. Sigamos dando vuelta en la carrera heroica y ahora sí llegamos a la vuelta número 17 donde vamos a reclamar un por dos de la orbe del dragón ráfaga angelical. Al parecer todo lo que tiene que ver en la carrera heroica es sobre dragones celestiales se le podría decir. Le damos a reclamar 240 orbes que lo hicimos en el tiempo indicado que nos dijo en el juego ya que pagamos un montón de gemas para poder avanzar. En realidad no iban a dar 120 orbes, pero bueno amigos pagamos esa cantidad de gemas y completamos ahora sí la vuelta número 18 para reclamar 40 gemas. Pero como lo hicimos en el tiempo indicado nos dieron 80 gemas del noble dragón a la sagrada. Vamos a seguir avanzando pagando gemas como loco y acá ya me piden muchísima cantidad, 1.500. Y llegamos a la recompensa de la vuelta número 19, el huevo titán que en este caso me van a dar el dragón titán de luz. Un dragoncito que a muchos de los jugadores que están viendo este video yo sé que le va a agradar este dragón. Le damos en reclamar y ahora 3.400 gemas, 5.000 gemas para pagar un solo nodo, 1.890 por acá, 1.500. Y por último 2.400 gemas para llegar a la vuelta número 20. La recompensa que nos vamos a llevar acá es otra armadura sagrada de el dragoncito a la sagrada. Vamos a seguir pagando más gemas y bueno no sé cuántas ya me habré gastado, pero creo que estamos por llegar a gastar las 100.000 gemas en una carrera heroica. De nuevo vamos a recibir la recompensa de 240 orbes de este dragoncito legendario que entregan en el juego de ráfaga angelical. Muy bien sigamos avanzando, estamos a punto de llegar al final. Estamos en las últimas 9 vueltas de la carrera heroica. Pagamos esa cantidad de gemas y vamos a reclamar ahora sí la 80 orbes del dragón a la sagrada que no nos las duplica por haber completado la vuelta en tiempo indicado. Bueno seguimos avanzando y ahora cada vez nos piden muchas más gemas. En este final lo vamos a encontrar en la vuelta 23 la skin del dragoncito a la sagrada que en mi opinión no es que cambia mucho. En más yo agradecería solamente con tenerlo al dragón porque la skin esa solamente le agrego un cuernito y unos detalles a sus alas. Pero nada más no me termina de convencer. En fin amigos está, está linda se podría decir la skin. Le damos en reclamar y vamos a seguir avanzando porque ya estamos por finalizar esta carrera heroica. Pagamos la vuelta número 24 y tenemos el huevo heroico. Acá vamos a ver qué dragoncito vamos a reclamar. Lo abrimos ahora mismo y tenemos al noble dragón tecnología. El peor dragón heroico de todo lo que existe en el juego. Oficialmente ya no hemos gastado más de 100.000 gemas. Como pueden ya bajamos de las 569.000 gemas que teníamos hace rato. Perfecto llegamos a esta parte y vamos a reclamar ahora sí el por dos de orbes comodines heroicas. Esta le convence así que vale bastante la pena. Pero el problema es llegar a ella. Es casi imposible. Muy bien sigamos reclamando en este sector. Vamos a encontrar un skin de un dragón heroico aleatorio. En este caso vamos a obtener la skin. Joga de transformación de el dragoncito druida. Druida se llama ¿no? El dragoncito ese sin mal no recuerdo. Ok amigos ya estamos a punto de llegar al final. Nos piden muchas gemas. En este caso ya directamente ni le voy a dar bolilla. Porque son una banda de gemas. Acá obtenemos otro casco piadoso para ir completando las misiones. Que vamos a revisar en un momento. Ok seguimos avanzando en este sector. Y llegamos ahora sí a la vuelta número 28. Que en esta recompensa nos van a entregar a 120 orbes del noble dragón tensión. Reclamadas esas 120 orbes. Llegó el momento de llegar a la última vuelta. Que creo que son las orbes del noble dragón que tenemos ahora mismo. Del ala sagrada efectivamente son 200 orbes de este dragón. Para potenciarlo a grado número 2. Y ahora sí muchachos y amigos maestros dragoneros. Llegó la hora de reclamar. El último nodo que son 3.488 gemas. Para terminar con este nodo. Y vamos a encontrar la recompensa de la vuelta número 30. Le damos en reclamar. Y vamos a ver que tenemos 50 orbes comodín heroicas. 100 legendarias. 200 gemas. 5 millones de comida. Y 30 esencias heroicas legendarias. Y por último las 1000 fichas arco iris. Que son muchas la verdad. Pero no creo que muchas personas lleguen a esta recompensa. Ya que es la vuelta número 30 de una carrera heroica. Me parece algo bastante alejado. Para una persona que se dedica a jugar la carrera heroica todo el día. Obviamente que pagar una banda de gemas. Para llegar a este final de la carrera heroica. Pero bueno. Vamos a chequear que en el apartado de eventos. Ya hemos reclamado varios de estos casquitos. Y si llegamos a encontrar lo último que nos faltaría. Que sería la reliquia de perla. Vamos a poder reclamar la primera recompensa. Que son entre 1 a 50 gemas. Y también podemos encontrar 1 a 120 orbes del noble dragón congelado. Pero bueno amigos. Muy escasa la recompensa. Para hacer la carrera heroica. Que te entrega esa cantidad de recompensa. Pero bueno amigos. Hasta acá lo vamos a dejar. Hemos reclamado todas las recompensas. De la carrera heroica. En un solo día. Para que ustedes puedan ver. De que si es que en realidad vale la pena. O no vale la pena gastarse tantas gemas. En esta carrera heroica. En mi opinión maestros dragoneros. Diría que no se gasten tantas gemas. Pueden avanzar tranquilamente. A un ritmo moderado. O a un ritmo normal. Como suelen hacer todas las personas. Intenten no utilizar mucho la ruleta. Porque en serio. La recompensa que encontramos en esta carrera. No es que vale muchísimo la pena. Pero por el dragón heroico. Todos vamos a ir a conseguirlo. Así que maestros dragoneros. Muchas gracias por ver este video. No se olviden participar por el sorteo de mi Instagram. Que lo van a tener aquí en la descripción. Así que nada amigos. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós maestros dragoneros. Y un saludo muy especial. A todos los nuevos miembros. Y que renovaron la membresía del canal. A Plum One. Ales. Jaciel. Manuel. Ángeltronics. Diego. Diego Ledesma. Víctor Hugo. Luis. Rubencito. Lalo. Juan Felipe. El negro Joker. Zamora. Y gatito. Y recordá que si querés salir saludado. Solamente tenés que hacerte miembro. Aquí abajito. Al lado del botón de suscribirte.